Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. El mundo urbano resurge de una forma negativa, estamos preocupados. Lo que le hacemos seguimiento a varios artistas, sobre todo un exponente que siempre ha estado como libre de escándalos y que tiene una alta aceptación en cuanto a esta generación que es Bullying 47. Nos preocupó ver a un Bullying llorando, preocupado y hasta dando amenazas con respecto a este tema y también con Sekibicini. Pero esto tiene una profundidad mucho más allá de los pronunciamientos y todo se originó gracias a la sesión de Consonido que elabora Santiago Matías en Alofoque. Hay una figura que le llaman... Sí. Que... Vamos a poner a la gente en contexto. El estudio firma a Bullying cuando supuestamente este lo que hacía era videos para Facebook. El funge como disquera. Exacto. Aparentemente Bullying lo que era, que hacía contenido, lo firma y lo lanza como artista. Le invierte dinero. Le invierte dinero. ¿Qué pasa? Que este le firma un contrato. Un contrato que se vence. Señor, escuchen bien esto. Escuchen bien porque esto es fuerte. El 30 de septiembre del año 2024. Según él. Según él. Según él. Se vence el contrato. Lo dice pero no lo muestra. Estamos a ley de días. Sí, correcto. Pero ¿qué pasa? Se reúnen, hacen un tema, un tema que estaba, ya tú sabes, arriba en pocas horas. Tendencia número uno. Tendencia. ¿Qué hace por un orgullo? Por una falta de acuerdo entre ellos, tumba el tema. Ahora, ¿cuál es mi opinión acerca de eso? Y voy a hacer lo más justa y lo más coherente posible. Es cierto. Tú firmaste a Bullying cuando Bullying no tenía carrera. Pero tú sabes que tenía talento. Bullying compone. O sea, no fue un cualquiera. Bullying ahora mismo es el artista con menor tasa de rechazo que tiene el mundo artístico. Otra cosa. Tú invertiste. Es cierto. Eso no se te puede quitar. Pero también ganaste. Porque Bullying pegó tema por tema. Bullying ha pegado producciones completas. O sea, Bullying no es cualquier artista. Si ya se estaba terminando ese contrato, apenas días, ¿por qué tumbar esta canción de golpe? A mí no me pareció. Hay que tener también consideración. Yo entiendo que hay un contrato. Eso se entiende. Pero, mi hermano, solo faltan días. Estamos hablando de un artista que tú invertiste, pero que también tú te ganaste tu dinero con él. Estamos hablando de una persona. Porque Bullying, como ser humano, es un tipo cariñoso, es un tipo agradable, es un tipo que le cae bien a todo el mundo. ¿Por qué hacerlo de manera tan abrupta? Ahora, la pregunta es por qué restituyo lo hace. O sea, el tema es el por qué. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ha hecho Bullying? ¿Ha incumplido? ¿Son enemigos? ¿Es porque está por el medio Santiago Matías? ¿Cuál es la vuelta? Bueno, según el restituyo, tenían que cumplirse el contrato. ¿Concluirlo? Concluirlo. Supuestamente, él llamó a Santiago. Un sinnúmero de cosas que no. Pero mira qué pasa. Ayer, Omli, que es el manager de Bullying, restituyo, maneja las plataformas digitales. Pero el manager de Omli, él deja una llamada en específico que a él se le cedieron todos los temas, todos. O sea, Bullying se despojó de todos los temas. Todos están para él, para él empezar básicamente su carrera de cero, aunque él ya esté posicionado famoso de cero en lo digital, para poder cerrar de eso y que le dio un dinero. Entonces, ahí ahora tú dices que el abogado que le falta dinero, pero dice el manager ayer que a él le pagaron. O sea, que él está supuesto ya a soltar a Bullying porque esa fue la negociación. E inclusive en la negociación del split, para poder Bullying grabar, se firmó un contrato. En ese contrato, ese split, está Breiko, Santiago Matías, Sequi y Vicini. Es así, 50% Breiko, 25% Bullying 47 y 25% Sequi. ¿Qué pasa? Que Breiko, como se hace el tema en el estudio de Santiago, en el canal de Santiago, Breiko le cede a Santiago, le da, porque corresponde un 25%. Serían básicamente repartidos entre 25, 25, 25, 25, lo que debe de ser. ¿Qué pasa? Ya a Bullying firmar, significa que Breiko debe aceptarlo porque a Breiko le toca compartir eso con Restituyo. Y había llegado a un acuerdo de que lo audiovisual, el video era de Santiago y el audio era de Santiago. Lo que pasa es que al salir, al estar tendencia aparentemente, se llenó de audio y lo tumba. Ahora mismo, hace tres minutos, Santiago Matías acaba de publicar, que le tumbaron el video otra vez. El juego del gato y el ratón, posición anterior en YouTube. Vamos a durar toda la vida en esto. Santiago habla con el equipo de YouTube. Con su equipo de YouTube. Con su manejador de Google. Con su manejador. Él se llama Adams. Él sube la conversación y explica de que aquí está. Déjame leerla. Hey Santiago, this video is live again. We'd let you know if he didn't strike the channel. O sea, te vamos a dejar saber si le dan strike al canal. Claro. Pero el video estaba liberado. Santiago le pone como que gracias, buen trabajo. Sube el link en Twitter. Y ya el video está arriba. No porque lo suelte el video tuyo, sino porque YouTube, les explico. Cuando yo te digo, este video a mi manejador, tumbas a la Yelida. ¿Qué pasa? YouTube, en lo que comprueba, lo que tú me estás diciendo, me quita el video. Ya me tumbas el algoritmo, me quitas la tendencia, ya no salen sus heridos. No está monetizado. Está el video que no sirve. Dios santo. Cuando te lo devuelven, en lo que YouTube dice, no, espérate, mandan el split y está de que el artista dijo que sí, y devuelven el video, ya el video está no posicionado. No corre igual, se le va la tendencia. Se le va la magia. Claro. Pero ahora mismo vuelve y vuelven y lo tumban. ¿Qué pasa? Que recuerden que YouTube, aunque tenga personas que lo asesoren, en el primer momento es un robot. Y ahí mismo ellos se cuidan y vuelven y lo tumban. Entonces ellos van a estar todo el tiempo en este tirijal y vuelven y lo tumban. O sea, tuyo ratifica la acción. Lo volvió a tumbar ahora mismo. Exactamente. Hace tres minutos. Exacto. Pero lo que me da es que yo... O sea, mantiene firme y retituye en cuanto a la decisión de no video. Escuchando el live ayer a Santiago Matías, lo que no entiendo es, ¿por qué si él y Santiago llegaron a un acuerdo, ¿por qué lo quiere tumbar? ¿Qué es lo que busca él con estar tumbando el video? ¿Qué hay detrás de eso? Eso, ¿qué hay detrás de eso? Porque hay muchas versiones de que ellos tenían problemas anteriormente, de que él se llenó de odio, como dice Jessica, porque vio el video empamparado, lo vio el número uno. Santiago recupera el video emocionado, lo sube a Twitter. Y todas las personas que admiran a Bulín, porque mira, hay una gran masa, porque está bien sequibichín, no le quiero bajar mérito y crédito, pero Bulín tiene una masa que el rico, el pobre, el comer... Todo, todo el mundo ama a Bulín 47. Se emocionó cuando subieron el video de nuevo. Pero entonces, ¿por qué hacerle daño de nuevo? ¿Por qué tumbarlo de nuevo? A mí lo que me preocupó fue que Bulín, que lo escribió y luego lo tumbó, es que prácticamente amenaza de muerte a Rezbollo. Y porque él dijo, me voy a desgraciar la vida, perdón a mi familia, le pido perdón a Dios. O sea, fíjate lo que él ya estaba pensando. Y sequibichín ratifica lo mismo y dices, maldita rata, y le dice una serie de cosas y que se va a desgraciar la vida. Pero una pregunta que yo tengo... Y también escuchamos a Santiago en la misma actitud. Yo dije, espérate, esto ya no es un bochinche. Esto es un tema de tigres. En el día de ayer, en Sin Filtro, Caro me parece que llamó a Restituyo. Restituyo dijo que Bulín le debía X canciones, no sé si tres. Tres. Tres canciones. Según Restituyo. A 120 mil dólares y tal. El contrato se termina ya este mes. Entonces, ¿qué pasaría con ese dinero y qué pasaría con las canciones? Bulín, fuera de contrato, está en la obligación de pagarle las tres canciones, los 120 mil dólares. Es que eso es lo que dije al principio. Omni dijo en una llamada que él ya pagó de hecho en En Vulcano. No hay deuda. En Vulcano están las canciones más exitosas de Bulín. O sea, Bulín le dio las canciones a Vulcano. Para que él cobrara su dinero. Bulín se queda sin los más, sin nada. Bulín dijo, toma, te entrego todo, dame mi carrera. Eso es lo que él explica en la llamada ayer. De hecho, recuerde que Bulín se declaró en bancarrota hasta no hace mucho. Hasta no hace mucho. Y luego sacó la cabeza otra vez y es el resurgir de Bulín. Ahora, yo quiero mandarle un mensaje contundente a los artistas. Aunque usted esté empezando y quizás no tenga las condiciones económicas. Que eso es lo que pasa. Que aparecen muchos que se aprovechan, lo ponen a firmar. Porque yo te voy a decir algo. Con todo y todo es restituyo. Por dos o tres días que falta por un contrato. Eso no debió pasar. Yo entiendo que hubo maneras para ustedes llegar a un acuerdo. Y no de manera tan abrupta, de manera tumbar el tema. Y volver a tumbarlo. Entonces, coño. Hay algo personal. Esto a mí no es comercial. Esto es, hay un tema allí que no sabemos. Como dije anterior. Hay una laguna. A Bulín. La gente está dolida. O la gente está entusiasmada con el tema. O sea, Bulín, yo lo entiendo. O sea, un tema, la gente le está gustando. Este tipo venga a ley de día a tumbárselo de golpe. Cualquiera se incomoda. Cualquiera cae en depresión. Y déjame decirte que el público lo está apoyando. Habían llegado a un acuerdo. El acuerdo era que se iba a quedar. Santiago con lo visual. Y tuyo con el audio. O sea, el acuerdo existió. Y tenían desde que sale la canción a los dos días. Ya van como cuatro o cinco días hablando de esto. Y ya se había llegado el acuerdo. ¿Por qué lo tumbas si habían llegado a un acuerdo? Y vemos en las redes sociales. Antes que tumbaran el video. Bulín sube el cáptor diciendo. Con Dios. Con Dios. Nadie puede. Con sonido. Ya disponible. Vamos a darle play. Para recuperar la tendencia. Yo me imagino ahora que si Bulín ayer estuvo en depresión. Ahora va a estar más en depresión. Claro, porque lo acaban de tumbar otra vez. Lo hubo con la mente. Mira, doctor Nastra hizo ayer una explicación. Lo voy a repetir aquí porque él lo comentó. De que Sequi le había confesado en un momento. Le había contado. De cuando Sequi trabajaba con Restituyo, Restituyo. Le estaba haciendo lo mismo. Y él no lograba crecer en su carrera. Ni lograba ver números. Ni lograba ver muchísimas cosas. Y se fue a lo personal. Hablaron de pistola. Hablaron de calle. Estamos hablando de tigres que habían dejado en la calle. Que se dedican a la música. Exacto. Y entre esa mala manera. Es que Sequi logra salir contado por Nastra. Que es íntimo de Sequi de Restituyo. Pero esto no es la primera vez que pasa. Ayer yo estaba hablando también con otras personas. Que estaban hablando con él. Y sé de la fuente de Rosalie Rubio. Que con ella también hay otro problema. Otro problema. O sea que Restituyo no es una baraja fácil. Entonces ahí es donde yo cuento mi parte. De que yo hice un videoclip con Rochi. Y en este caso de mí o personal. Yo nunca hablé con Rochi. Yo hablo con Restituyo. Restituyo me dice cuánto me vas a cobrar. Y recomiéndame otra presentadora, otra modelo. Yo recomiendo a Caro. Y cuando yo le digo mira tú sabes qué. Yo no te voy a cobrar. Póngase en mi posición un minuto. Si viene un Rochi en ese momento pegado. Ya tú sabes. ¿Cuánto tú me cobras para salir en un video? Yo dije. A mí me interesa es hacer el networking con ellos. Claro. Inteligentemente. Ser parte de eso. Claro. Además de eso. Mételo en el pastel. Yo trabajaba en Alofoque en ese momento. Tú pensaste con la cabeza. No con el estómago. Total. Yo no pienso con hambre. Igualmente yo salí en videos del mayor clásico. En el video del alfa. Yo estuve también como modelo. Entonces igualmente pasó. A mí no me importa decirlo con el alfa. ¿Cuánto? Tú quieres que tú quieres. Inclusive yo le dije no. El de él le sale a hacerme. Esto es tuyo. El alfa. Pero nunca yo le cobré. Ni lo haría de nuevo. Exacto. Entiendo. Y no me importa decirlo. ¿Por qué? Porque yo quiero esa conexión. Es correcto. Y ganaste quizás mucho más de lo que te he dicho. Todo. Que el día de mañana hay un tema y me cojan el teléfono. O sea, cuando tú trabajas en el mundo urbano. Tú quieres tener una relación bonita con ellos. Tú quieres apoyarlos. Tú quieres que crezcan. Además yo tenía los Sin Tabú. Mi canal. O sea, ¿qué yo quiero? Te apoyo en todo. Apóyame. Apóyame para atrás. Por eso es que ellos son así conmigo. Yo le digo al mayor. Ven. El mayor está aquí. Mañana. J1. Aquí. No sé si ustedes me están entendiendo. Perfectamente. En esa vuelta yo le dije a tuyo. Mira corazón. Yo no tengo. ¿Qué te voy a decir para cobrarle a Roche? De eso haces referencia anoche. Claro. Entonces yo le dije. Vamos a hacer algo. Roche que me dé una entrevista a mí. Y propongo a Caro Brito. Y que le dé una entrevista a la máxima a Caro. A Caro le encantó la idea. A Caro también con el mismo mood mío. Bueno. No, Jessica. Yo no le voy a cobrar. Que nos dé una entrevista. Y bueno. Pasa. Hacemos el video. Yo le empiezo a decir de a restituyo. ¿Cuándo la entrevista? ¿Cuándo la entrevista? Exacto. ¿Lo acordado? ¿En eso fue el que acordaron? ¿Cuándo la entrevista? Ya tú hiciste tu video. Y el video allá arriba ha dado el pecado. Entonces se hacía loco. No, que un viaje, que mañana, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado. Luego, con los meses, viene el problema de Roche. Con restituyo. No, Roche cae preso. Ah, ok. Por lo de la justicia. Por ese tema. Yo entendí ahí, espérate, no voy a pedir una entrevista con un tema tan delicado. No voy a tocar el tema. Recuérdense que me excluía menor y todo eso. Sí, sí, sí. Es un tema... Delicado, delicado. No. Sentido común, amor. Correcto. Vas a hacer una entrevista con ese tema en... No iba. Siguen pasando los meses, siguen pasando los meses. Y nada es complete. No. Y llegó un momento que yo le dije, pero mire, entonces, no, que no, que después, que tú sabes que no. Y luego, yo salgo de la plataforma. Entonces, como que no, tampoco. Pero nada tenía que ver y nunca se dio. Cuando yo expongo eso, pues es que Santiago explota. Sí, sí, entiendo. Me imagino, él tiene un tema de que Caro en Sin Filtro no lo vi. Lo menciona y ya será problema de él y de Caro que pasó en esa situación porque no he visto el contenido. Pero lo que quiero aclarar es que Rosalía Rubio ha hecho esto a varios de nosotros. Está Rosalía Rubio que me confirma que le debe dinero, que no se siente cómoda, entre muchas otras cosas. Sé que también tuvo ese problema. Ezequiel dijo que ella también ya no está en contrato con él. Exactamente, le pasó lo mismo. Hay otras personas que han tenido problemas con él y por ahí María se va. Si venimos al caso, entonces, ¿quién es el del problema? Es él. Y podemos ver en las historias de él que se está burlando de la situación porque está subiendo historias en un helicóptero. Anoche mismo estaba subiendo una historia como jugando Nintendo. Entonces, él se está burlando de la situación. O sea, no le está dando la importancia. O sea, me estoy divirtiendo. Eso es lo que está diciendo. Pero Jessica lo acabo de decir. Se supone que antes de tirar el tema ellos se sentaron a hablar. Hubo una llamada, hubo una reunión, hubo un acuerdo. Porque nadie lanzó un tema. Ah, me dio la gana y lo voy a tirar. Ahora. Entonces, se supone que si se sentaron a hablar, se tomó la decisión de lanzar el tema porque lo tumban. Ahora, mi pregunta es, Santiago es un hombre muy astuto. Y él es muy, cuando se tiene malicia para los negocios se tiene éxito. Si restituyo tiene tantos antecedentes negativos, ¿cómo crees en la palabra de restituyo hoy día? Es que, ¿quién creía en la palabra de restituyo? Si ellos hablaron y acordaron. No, no, escuchen la idea, escuchen. Restituyo coge a Bulín. No, pero para lo de ahora. Ahora, Santiago no había hablado con restituyo hasta que, mira qué pasa, él no tiene que hablar con restituyo. Él dice que sí. Pero escucha cómo, Santiago, él lo explicó ayer en el en vivo, vayan a verlo. Sí, sí, sí. Santiago hace el acuerdo con Bulín. Bulín le dice, con Only, y le dice, mira, podemos grabarlo porque ya Bulín y restituyo habían llegado a un acuerdo de Bulín cederle todas las canciones, pagarle dinero. Pero ya todo lo que haga Bulín de ahora en adelante lo puede hacer libremente. Eso se lo dice el equipo de Bulín y Bulín a Santiago. Ah, ok. Santiago, de manera profesional, hace un acuerdo con un abogado y hace un split. Y dividen entonces la parte de Breiko, Santiago, Sequi y... Breiko, Santiago, Sequi, ¿quién me falta? Breiko, Santiago, Bulín. Y Sequi, y Bulín. Entonces ya queda el split. Con el split es que se pelea en YouTube. Cuando... Correcto. ¿Qué pasa? Es la herramienta. Le escriben, ya después que el video está arriba en tendencia, arriba, ya tiene dos días, le dice al instituyo que baje el video. Ahí es que el instituyo habla, pero Santiago le manda el split y le dice, ¿por qué tú me estás escribiendo? Mira lo que hay. Si ya hay un acuerdo. Y ahí es que comienza ese problema. O sea, ellos hablan ya con el split firmado, todo legalmente hecho y ya Bulín con un acuerdo con Restituyo y con Only de que ya le había entregado todo y de que todo lo que él hiciera ahora en adelante podían subirlo porque ya le había pagado todo. Es mentira que le debe tres canciones. Es mentira que le debe dinero. Eso lo explica Only. Ahora, ahora, porque entonces lo que dice y hace Restituyo es lo efectivo. ¿Por qué lo tumban? Ajá. Es por lo que te explico. Ok, mira, ahora mismo yo puedo, yo en este video yo puedo subirlo y restituyo. Si yo lo pongo en el thumbnail, en la portada. Sí, 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 sí. Restituyo, me manda un strike. ¿Qué pasa? Me tumban el video. YouTube de manera automática, los bots me tumban el video. En lo que yo entro a YouTube y le pido a mi network y a mi manejador, chequeame esto que yo no hice nada malo, el video está tumbado. Y no está monetizando. Exacto, claro, está tumbado. Cuando me devuelven el video, ya el video no tiene el algoritmo, no está en el momentum, ya se cayó. Y se cayó la monetización que duró abajo el video. Sí, correcto, pero entonces lo acaban de, o sea, lo vuelven y lo suben y ahora lo vuelven y lo tumban otra vez. Porque es un bot que te lo recibe primero, te lo pueden hacer 20 veces. Mira, Bullying. Aunque lo arreglen de nuevo. Captas. Por eso Bullying 47 sube. Porque, ¿qué pasa? Lleno de odio. YouTube funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, a mí, te voy a contar una anécdota. Sí. Hago un sin tabú. Ok. Me pasó muchas veces en sin tabú, varias veces en sin tabú. Resulta que tú dijiste una vulgaridad. Sin tabú, el YouTube, los bots me desmonetizan el video, lo ponen en amarillo. Ya el video en verde estando arriba. Yo lo someto a revisión, pero en lo que lo someto a revisión ya el video no sirve. Entiendo. Aunque haya sido un error de YouTube, pero a veces el bot no entiende el contexto. Yo digo parte íntima en YouTube y la palabra viene YouTube y me la desmonetiza. Pero cuando se dieron cuenta que era un contenido médico y que no estaba mal utilizado, ya el video no sirve. Cuando me lo vuelven a dar, ya van 72 horas. Bueno, yo quiero mandarle un mensaje. Es una pela, entonces. YouTube funciona así. Es una pela. Yo quiero mandar. Por eso, y expusame realidad para decir algo colaborando con Enrique. Enrique dice, por eso es que lo tumban todas las veces. Bullying 47 hace 15 minutos. Acaba de subir en su cuenta. Lo puede borrar 100 veces. Lo que estábamos hablando. Lo puede borrar 10 veces. Exacto. Te amo, papá Dios. Los amo a todos. Y sube un público en un escenario que el público haciéndole el coro para atrás. Y él le dice a si tú y yo, con esto tú no puedes, bro, que es el público. Ni tú ni nadie. Ahora vemos un bullying un poquito más positivo que ayer, pero de verdad que está feo eso. Dígale, Yerida. Bullying, te voy a decir. Te pueden tumbar el video mil veces, pero tu talento nadie te lo va a quitar. Ni el respaldo ni el cariño del público. Cuando tú vuelvas, te vamos a apoyar con más fe. Y en unos días, Reti, tú y yo, vas a quedar así. ¿Cómo va a quedar Reti, tú y yo? No se despeguen. Seguimos con más de Jessica en Punto. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto.